La Secretaría de Innovación y Emprendimiento a través de la Oficina de Educación y el Centro Cultural Horacio Montoya Gil convocan al segundo concurso municipal de fotografía antigua del municipio de San Vicente Ferrer con el objetivo de ampliar el archivo de registro histórico de la Fototeca Municipal. Desde el Centro Cultural Horacio Montoya Gil y de la Fototeca Antonio Castaño Llepes nos hemos dado cuenta que la fotografía es muy importante para la historia de nuestro municipio. San Vicente Ferrer cuenta la historia, cuenta todo ese pasar de aquellos años que se han vivido en nuestro municipio y de cómo ha cambiado nuestro municipio para la historia y para las generaciones futuras que vienen. Entonces de aquí hemos querido volver a realizar un segundo concurso de fotografía contando que este primer concurso que se hizo fue un éxito para nuestro municipio se consiguieron unas fotografías muy bonitas y que hacen parte de la colección de la Fototeca Municipal. El registro fotográfico siempre resaltará la identidad San Vicentina, su historia, la transformación física del pueblo, la memoria familiar, lo que se vio reflejado en el primer concurso y que tendrá continuidad gracias a esta segunda convocatoria. Pues con ese mismo objetivo queremos hacer este segundo concurso de fotografía para recuperar todas esas fotos también que nos hicieron en este primer concurso y que hacen parte de la historia de nuestro San Vicente Ferrer en el siglo XX, entre 1900 y 1999. Con esto queremos seguir recopilando esa historia que hace parte de lo que es San Vicente Ferrer. Por tal motivo los invitamos a todos ustedes para que hagan parte de este concurso. Este concurso va hasta el 15 de noviembre, fecha en la cual tenemos el límite para entregar las fotografías que hacen parte aquí en el Centro Cultural, las estamos recogiendo. Y para mayor información pueden hacer parte y llegar hasta la Secretaría de Innovación y Emprendimiento donde se le entregarán los pliegos y las bases del concurso para ser parte de este espacio que hacemos y que hemos abierto en nuestra Alcaldía vive San Vicente. Los interesados en participar deben tener presente la fecha límite de entrega de los registros fotográficos antes del 15 de noviembre y las bases establecidas para el concurso. Las bases del concurso son, pueden participar todas las personas mayores de 18 años que sean de San Vicente y que puedan constatar que han vivido en el municipio de San Vicente por más de 5 años. Pueden participar con las fotografías que ustedes quieran que sean de este tiempo, como les decía, entre 1900 y 1999. No se podrán presentar las fotografías que ya hicieron parte de este primer concurso. También se tiene que tener claro que las fotografías tienen que ser de la persona que las trae o que son derecho de él, que después no nos salgan que ya no se pueden presentar o que no se pueden entregar. O sea, tiene que ser que sean de las personas. Eso es como lo más grosso modo, como estas bases que tememos. Como les digo, son fotografías que se van a entregar al Centro Cultural y después del concurso serán devueltas a las personas tal y como nos las entregaron. Esa es la garantía que tenemos también de que no nos quedamos con la fotografía, sino que la devolvemos. Solamente lo que vamos a hacer es digitalizarlas, manténglas en la fototeca para después alguna exposición o eso. Esa es como la idea de este concurso que tenemos. Las obras que se presenten al concurso serán devueltas a sus propietarios una vez el jurado calificador haga la respectiva selección de las tres mejores fotografías, que recibirán los estímulos definidos en el concurso. Para las personas que estén interesados en participar y quieran conocer los premios, están consignados en los pliegos que se les entregan en la Oficina de Innovación y Emprendimiento. Para que se acerquen allá, para que pregunten, y allá se les dará toda la información que quieran. Gracias. 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 Gracias.